Música Ubicada en la avenida Madero en pleno corazón del centro histórico y a unos pasos del tradicional mercado de dulces, se localiza la actual biblioteca pública en lo que era en la antigüedad el templo del ex convento de la compañía de Jesús. Hoy en día el Centro Cultural Clavijero. El inmueble posee dos elegantes torres gemelas y una cúpula hexagonal. Cuenta con un atrio con jardinera donde se aprecia el busto de bronce del doctor Ignacio Chávez, ex rector de la Universidad Michoacana, fundador y director del Instituto Nacional de Cardiología en México. También en el atrio destaca una pequeña fuente realizada en cantera por el ingeniero belga Guillermo Wodón en el siglo XIX. En el interior la biblioteca resguarda un tesoro bibliográfico compuesto por ejemplares desde el siglo XV hasta principios del siglo XX, provenientes de las antiguas bibliotecas de Morelia, como la del ex convento franciscano, el antiguo seminario conciliar de Morelia y la del propio colegio de San Nicolás, entre otros. Actualmente cuenta con una colección de 22.900 volúmenes. Entre los ejemplares conservados destacan siete libros incunables, como se le llama a todo libro impreso durante el siglo XV, y 71 libros prohibidos, censurados por la Iglesia Católica. Además de libros en el interior destaca en sus paredes los murales del estadounidense Hollis Howard Holbrook y del mexicano Antonio Silva Díaz, con su obra llamada La Patria, entre otros artistas. El templo de estilo barroco fue terminado de construir por los jesuitas en 1695, después de haber pasado por sedes provisionales. Tanto el templo como el actual Palacio Clavijero fueron ocupados por la Compañía de Jesús hasta 1767, cuando toda la orden fue expulsada de la Nueva España por orden del rey Carlos III. El templo pasó a ser propiedad del Estado en el siglo XIX, y hasta el siglo pasado el presidente Lázaro Cárdenas lo donó a la Universidad Michoacana con la propuesta de crear la Biblioteca Pública, rescatando volúmenes de colecciones privadas. El ex templo de los jesuitas hoy día a la Biblioteca Pública es otro rinconcito de Morelia perfecto para poder saber más de manera adecuada de nuestro glorioso pasado.